Bienvenidos a todos a esta sesión. Creo que se están incorporando todavía las personas, tanto si es por la mañana, por la tarde o por la noche. Queremos darles la bienvenida a esta sesión sobre trabajar de forma transversal o intersectorial para la protección y el bienestar de los niños. Estamos encantados de que estén aquí y tenemos una sesión muy interactiva, interesante, preparada con ponentes muy bien formados de distintos sectores. Y después, por supuesto, les vamos a pedir que den su opinión y sus ideas sobre el tema. Antes de avanzar, quiero presentarme. Mientras se abre la pantalla correspondiente, me llamo Johanna Wetsch, trabajo para UNICEF y estoy ahora mismo en la Alianza y soy la co-directora del grupo de trabajo de normas mínimas de protección infantil. Dirijo la implementación de normas mínimas para la protección de los niños en acción humanitaria. Y como ya saben, tenemos un pilar específico dedicado a esto, al trabajo con otros sectores. Hablaremos de esto en unos momentos, pero esto es lo que yo hago y estoy encantada de estar aquí moderando esta sesión. Esta sesión es para todos los actores humanitarios que reconocen que muchas veces la mayoría o cerca de la mayoría de las personas con las que trabajamos en conflictos son niños y estamos intentando encontrar maneras mejores de mejorar su protección y bienestar. Por eso estamos encantados de que estén aquí para aprender con nosotros y junto a nosotros de los panelistas y de ustedes. A medida que comenzamos, quería presentar a mi panel, mi ilustre panel de ponentes. Quizás, si por favor puede levantar la mano, tenemos a David Skinner, que es el coordinador del grupo automático de educación, que está actualmente en Kiev con Save the Children. Tenemos a Nurian Tia, que es un responsable de protección, trabajando en el equipo de respaldo, de coordinación y gestión de campamentos en Istambul. Y justo junto a ella en Istambul está Keith Holland, que es la coordinadora de CFFM en Irak y trabaja para ACNUR. Tenemos a Yang Fu, que es una persona especializada en protección infantil y seguridad alimentaria de Plan International y actualmente está en Nueva York. Y tenemos a Nurian Sunom, que es especialista en sanidad de Save the Children y se incorpora desde Boston. Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en esta reunión de la alianza. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, tenemos algunos datos administrativos. Aunque la diapositiva no se ve muy bien, queríamos preguntarles o pedirles que añadieran algo a su nombre. Vamos a pasar a salas pequeñas y estas estarán centradas en el sector que les interese. Todos ellos tendrán el tema de protección infantil, pero también queremos que cambien el nombre que aparece para reflejar el tema de la sala a la que se quieren incorporar. Si se trata de seguridad alimentaria, sería un asterisco. Así que ponga un asterisco al final de su nombre. Si lo que quieren es, puede alguien tomar la palabra y explicar cómo deben renombrarse los participantes. Lo que tienen que hacer es poner el cursor por encima de su vídeo. Verán que hay tres puntos y ahí, si hacen clic con el botón derecho del ratón, verán la opción para renombrarse. Y al final del nombre, si les interesa la seguridad alimentaria, les pedimos que añadan un asterisco. Si les interesa la sanidad, le pedimos que añadan el símbolo de porcentaje. Si les interesa el tema de la educación, les pedimos que añadan. Lo siento, Joana, pero quería poner información sobre cómo incorporarse a las salas pequeñas. Primero, tienen que renombrarse, por supuesto. Entonces, la sanidad es el porcentaje y para educación, un símbolo de exclamación. Y para la coordinación y gestión de campamentos, añadan el símbolo de más. Seguridad alimentaria, asterisco, sanidad, símbolo de porcentaje, educación, símbolo de exclamación. Y gestión y coordinación de campamentos, un símbolo más. Ya veo que ya se ha añadido al de educación. Por favor, háganlo, cambien su nombre y deberían ver todos, al final de su nombre, todos los participantes, cómo lo han añadido. Pasaremos a una sala pequeña y aquí están las instrucciones. Si nunca lo han hecho en Zoom, las instrucciones están en la parte inferior de la pantalla y podrán señalar la que quieren incorporarse e incorporarse a esta. Si hay algún problema cuando llegue el momento, los productores podrán ayudarles. Ahora, por favor, vamos a avanzar. Yo no puedo controlar las diapositivas. Por favor, pasen a la siguiente diapositiva. Estamos aquí todos unidos frente a un dilema común. Y es que, como sector humanitario, hemos presentado esta centralidad de la producción de las personas a las que atendemos, las poblaciones afectadas. Y, sin embargo, sabemos que tenemos que poner en pleno funcionamiento, como lo hacemos. Si vamos al siguiente punto, es que aproximadamente la mitad de la población, los grupos afectados son, de hecho, niños. Y, por eso, tenemos que abordar esta cuestión de la centralidad, no solo de la protección, sino de la protección de los niños en concreto. Y esto es algo que se, en la Clarion Call, que se publicó y que la alianza, en la que la alianza también participó, tenemos la cuestión de la centralidad, de la protección de los niños como tema central o esencial de lo que hacemos como grupo colectivo, colectivo, como grupo o como colectivo. Vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente también. Reconocemos que las necesidades de los niños son holísticas y que sus derechos son indivisibles. Y tenemos que trabajar como actores humanitarios con todos los sectores y actores y aliados que estén disponibles para trabajar con los niños y sus familias, de forma que se mejore su protección. Por eso, nos planteamos la cuestión de cómo podemos colaborar de forma eficaz para mejorar la protección de los niños y su bienestar. Esto nos ha llevado a la iniciativa de trabajar de forma intersectoral, que procede del Grupo de Trabajo de Normas Mínimas de Protección Infantil, que es uno de los grupos de trabajo de la alianza. Tenemos una iniciativa que va desde 2022 a 2025 para intentar abordar esta cuestión, la de la colaboración eficaz para mejorar los resultados de la protección infantil. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tras la consulta en 2021 con 385 partes interesadas, decidimos centrarnos en la colaboración potencial y real con cuatro sectores priorizados. Son los de educación, gestión de campamentos, sanidad y seguridad alimentaria. Por eso, nuestro grupo de trabajo se centra en mejorar la colaboración, nuestras formas de trabajar con estos grupos temáticos. Y por eso está aquí el panel que tenemos hoy. 385 partes interesadas fueron consultadas y crearon un marco, un marco intersectorial, que lanzamos en la última semana de trabajo conjunto y proceden de muchos de estas partes interesadas, que proceden de diferentes sectores, de diferentes contextos, regiones y niveles, incluyendo actores nacionales y locales. También algunos gobiernos, ONGs, agencias de la ONU, etcétera. Intentamos hacerlo lo más amplio posible en lo que respecta a cuáles son los retos o obstáculos que hemos tenido y cuáles son las oportunidades que tenemos, sobre todo para estos sectores prioritarios. Y con ello se concibió este marco intersectorial que se acaba de lanzar. Tenemos previsto actualizarlo y modificarlo cada seis meses más o menos. Y lo que compartimos con ustedes es la primera versión, versión uno, que tuvimos, digamos, el mes pasado para los próximos seis meses. El desarrollo de este marco nos ayudará a centrarnos en escuchar a diferentes actores en todos los tipos de entornos humanitarios, de refugiados, mixtos, de necesidades naturales, etcétera. Y la finalidad es crear un concepto en común de la protección infantil en los distintos sectores, incluyendo las percepciones generales y los malentendidos generales. Intentar identificar las barreras dentro de las oportunidades esenciales para aumentar la priorización de la protección y el bienestar de los niños y también las recomendaciones que mejorarán nuestra forma de trabajar juntos. Aquí pueden ver los distintos componentes, incluyendo nuestra visión general. Se ve que están incorporados como compromisos esenciales entre todos los actores y sectores. Si pasamos la siguiente diapositiva, quería hablar sobre algunos de nuestros factores impulsores. Como saben, el tema de la reunión anual de la alianza, uno de los temas principales de los que estamos hablando y los objetivos principales, no solo se trata de hablar entre sectores, sino de aumentar la rendición de cuentas con los niños y sus familias. Así que uno de los principales aspectos del marco se trata de hablar y de abordar los riesgos, los riesgos a los que se enfrentan los niños y nuestra rendición de cuentas ante ellos. Pensamos que unas normas mínimas, normas humanitarias, son esenciales para rendir cuentas a los niños y sus familias, para decirles lo que deben esperar de nosotros como trabajadores humanitarios especializados en protección infantil y también con aquellos trabajadores con los que entremos en contacto porque trabajan en seguridad alimentaria, en nutrición o en gestión de campamentos, etcétera, o cualquier otra de las normas que están incluidas en el Pilar 4. Así que vemos oportunidades de integrar la protección infantil en las normas, las directrices y herramientas que tienen otros sectores y hemos tenido el privilegio de formar parte de la norma básica de control, gestión de campamentos y la implementación de esta, de la norma mínima de educación, que está pasando un proceso de revisión y como sector también hemos formado parte de algunas de las otras normas que se están desarrollando o revisando durante el último año o actualmente. Por eso para nosotros es un honor y algo que realmente apreciamos, tener la oportunidad de poder hacer aportaciones a ese proceso. Queremos mejorar la coordinación y colaboración en nuestro proyecto actual de trabajar entre sectores. Hemos tenido muchas oportunidades de colaboración. Por ejemplo, en nuestro trabajo hay algunas herramientas en las que están trabajando algunos de mis compañeros en su recopilación y después en la revisión en un proceso colaboración en un proceso colaborativo con otros sectores. Estamos desarrollando una serie de vídeos de forma conjunta con los compañeros de educación y de seguridad alimentaria y también coordinando y colaborando en la creación de algunos materiales de aprendizaje electrónico. Estas son algunas de las cosas que hemos estado haciendo como por ejemplo la generación conjunta de nuevas herramientas, de concienciación, de formación, etcétera, porque queremos coordinar y trabajar juntos en definitiva. Por eso tenemos que llegar a los niveles superiores de la estructura humanitaria y para juntos crear una voz, una voz de defensa y de estrategia a través de la alianza y de otras plataformas, por ejemplo, dentro de la gestión de campamentos, en educación, etcétera. De forma que ejerzamos influencia sobre aquellos que ejercen puestos superiores en la comunidad de donantes para poder colaborar de forma eficaz, identificar cómo se hacen las cosas de forma eficaz y poder probarlo, reforzarlo y crear estructuras de este tipo. Y por último, las últimas dos piezas y aquí, si se hace clic varias veces verán las cuestiones que quiero comentar, fortalecer las competencias de la plantilla. Esto lo han creado los colegas de formación. Tenemos mucho interés en trabajar con otros sectores para ver cómo podemos mejorar con ellos y cómo podemos influenciar las competencias que ellos pueden tener o pueden necesitar para trabajar en la obtención de mejores resultados de protección infantil. Y por último, una cosa en la que nos vamos a centrar en la próxima hora y media, más o menos, es en generar datos y pruebas y aprender de estos. En el grupo de trabajo se realizaron algunas revisiones de datos que se van a publicar en el próximo mes o así. Lo hicimos en los cuatro sectores prioritarios. Como ya oirán, participó en la parte de seguridad alimentaria. Otros compañeros hicieron la revisión de los datos sobre protección infantil y educación juntos. Hicimos también algunas revisiones para el sector de sanidad en la protección infantil y sobre la coordinación y gestión de campamentos. Porque sabemos que hay carencias en los datos y cómo pueden trabajar de forma conjunta mejor la protección infantil y la gestión y coordinación de campamentos. Cómo podemos garantizar que nuestros recursos se maximicen cuando trabajamos de forma conjunta. Queremos generar datos y pruebas en los próximos tres años y por eso ahora, el tiempo que vamos a pasar juntos, vamos a ver dónde estamos y dónde queremos estar. Y si ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora queremos comenzar enviándoles a las salas pequeñas y por eso les pedimos que añadieran estos símbolos, el asterisco, la exclamación, etcétera. Si quieren quedarse en esta sala, la sala principal, se les ha pedido que pongan un asterisco, aunque si necesitan interpretación, aunque creemos que se había utilizado el asterisco para la seguridad alimentaria. Así que para los productores, no podemos utilizar un asterisco para esto. Si digamos que si no tienen ningún símbolo detrás del nombre, entiendo que quieren quedarse en esta sala principal. Si tienen una preferencia, añádenla por favor a su nombre, utilizando los símbolos que hemos mencionado. Les vamos a enviar a las salas pequeñas para elegir, para hablar de protección infantil en el sector que hayan elegido. Si necesitan interpretación o quieren hablar de otro sector que no sea uno de los cuatro prioritarios, les pedimos que se queden aquí, que será una sala multisectorial. En la sala en la que van a pasar, van a comentar dos cosas. Una de las cosas que los actores de protección infantil, cuáles son las cosas que ellos no entienden o no saben sobre sobre este sector. Y la segunda pregunta es cuáles son las formas en las que este sector no es consciente o tan consciente de los riesgos a la protección de los niños y sus capacidades. Cada una de las salas tiene un jumpboard y les vamos a pedir que vayan al jumpboard que quieran y escriban sus ideas que van a quedar registradas. Tienen 15 minutos, creo que es un poco menos de 15 minutos, pero les recordaremos cuando lleven la mitad del tiempo. Y esperamos que tengan una discusión o una conversación muy abierta e intensa. Esperamos que sean sinceros y que podamos volver a verles aquí en la plenaria cuando concluya el tiempo. Y volverán aquí después del tiempo que hayan estado. Así que, por favor, vamos a lanzar las salas pequeñas. Solamente quiero añadir que todas las salas están abiertas y no muchas personas han añadido los símbolos. Las salas están abiertas para que cada participante seleccione donde queréis. Y se les ha dicho que si quieren mantenerse en la sala principal para la interpretación está bien, pero por favor añadan el símbolo que necesiten o seleccionen la sala a la que quieran ir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me complace que estén aquí con nosotros, pero espero que se percanten de que es una oportunidad para hablar en concreto de la educación, sobre la gestión económica de campamento, seguridad alimentaria o la salud. Bien, pues entiendo que Stephanie no se trasladará en ninguna otra sala. Si muchas personas se quieren quedar en la sala, pues no pasa nada, ¿no? Sí, 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 voy a proseguir. Los que se queden aquí conmigo, me pueden decir a través del chat si hay un sector en concreto del que les gustaría hablar. Están aquí por la cuestión de la interpretación, también me parece bien. O están aquí porque tienen que hablar de WASH, de la nutrición, que son algunas de las áreas prioritarias, porque no hay una sala en concreto para estos temas. Entonces, ahora, si son tan amables, infórmennos a través del chat. Así podremos centrar la conversación en esos sectores específicos que mencionen. Y, bueno, de lo contrario, pueden quedarse aún así en esta sala principal, si lo desean. Bien, pues vamos a pasar ahora a las preguntas. Como estamos aquí en un grupo bastante grande y más bien multisectorial, las preguntas tendrán que ser un poco más generalistas. Y la primera es, ¿cuáles son las principales cosas que los actores de la protección de la infancia desconocen, o cosas que no saben, sobre otros sectores en los que no hablaremos? Si quieren hablar de un sector en concreto, los actores de la protección de la infancia en WASH no se dan cuenta de que los equipos que adquirimos, bueno, no podemos controlar mucho los campamentos. Es algo que queda más arriba, ¿no?, en la cadena. O los postes que generamos sobre la higiene, pues que nosotros no tenemos artistas visuales para, por ejemplo, dibujar cosas con las que se identifiquen los niños, o sea lo que sea. Entonces, estaría muy bien conocer sus ideas. ¿Qué es lo que sea? Bueno, reconozco algunos nombres, pero no quiero elegirlos a dedo. Pero no quiero ser yo quien determina lo que es hacer la sesión. ¿Pueden utilizar el chat o abrir los micrófonos para intermedir si lo desean? Sí, como prefieran. De acuerdo, gracias. Gracias. I'm happy sitting in silence, but I don't think that's the purpose of our, of our session. So, if I were to ask you, and I will start naming names, if need be, what are some of the obstacles, or what are some of the ways that Child Protection Act, we as Child Protection Actors, or maybe misunderstood, or other sectors, don't necessarily have clarity about. Ah. People are not allowed to unmute. So, I don't know if Celica or... That option has been placed, they can try. Yeah, they can, they should be able to now. Super, thank you. ¿Está funcionando el micrófono o desea intervenir? ¿Se refería a mí? Sí. Pues estaba intentando repasar las preguntas. Empezamos o entablamos una conversación al respecto. Se pueden poner preguntas a través del chat, porque no estuve al principio y no lo vi. Como decía, estamos aquí para hablar de algunas de las cosas que para nosotros en la protección de la infancia, pues que desconocemos, cosas que desconocemos acerca de otros sectores. Y esperaba hacerme una idea general por parte de los compañeros y compañeras. Pero algo que me ocurrió recientemente es que si realmente hemos implicado a los niños en la acción humanitaria, en todo el sector, sé que hablamos mucho de integrar y generalizar los mensajes de protección de la infancia. Y no se ha hablado mucho sobre cómo implicar realmente a los niños en las respuestas humanitarias. Porque a veces puede resultar arriesgado respecto a cómo evoluciona la población. Tiendo en cuenta cómo afrontamos las cosas en este espacio, porque es una crisis que evoluciona rápidamente, sobre todo hablando de las acciones humanitarias y de la aplicación de los niños en la acción humanitaria. Porque sabemos que puede ser complejo. Dada nuestra experiencia, teniendo en cuenta todas las crisis a las que respondimos, pues hay buenos ejemplos. Pero me preguntaba cómo lo hacemos. Dado que estas cosas ocurren más a menudo, vemos que hay diferentes crisis humanitarias que van evolucionando de distintas maneras. Gracias, gracias por ser la primera. Gracias por intervenir en vivo. Y creo que ha dado una de clavo. Planteándonos este reto. Y es que como sector dedicado a la protección de la infancia y colaborando con otros actores humanitarios en general, es decir, cómo implicar a los niños cuando sabemos que es algo seguro y que esa seguridad ha pasado que no es el lugar seguro y oportuno para implicarlos en acciones humanitarias. O a veces subestimamos su capacidad de interactuar y de ser los motores de sus propias actividades y operaciones, entre otras cosas. Creo que está planteando que es un reto para la protección de la infancia, ¿verdad? Y la educación para otros actores que interactúan con los niños dentro de su propio mandato, pero también para los compañeros en general dentro del mundo de la acción humanitaria. No sé si alguien quiere responder esta pregunta planteada o si quieren lanzar alguna otra pregunta o idea. Jacqueline, quizá la productora podría ayudar a Jacqueline. Jacqueline. No sé si hay alguien más escuchando a través de la interpretación y necesita más tiempo para intervenir. Tenemos a compañeros de UNICEF, de World Vision y me pregunto en sus organizaciones que son multisectoriales internamente a veces se percatan piezas de que hay una interpretación errónea, que no utilizamos el lenguaje común, que no entendemos de igual manera las capacidades de los niños, los riesgos asociados a la protección o cómo debemos realizar la nutrición en este momento oportuno de la respuesta, por ejemplo, el momento determinado de una respuesta. Puedo dar algunos ejemplos personalmente de cuando nos ocupamos de la respuesta a la COVID porque creo que fue una emergencia de salud. aplicamos a los niños en muchas actividades, sobre todo en materia de educación en situaciones de emergencia, con programación de radio en los distintos países. no diría que que las etapas iniciales lo hiciéramos durante la planificación inicial. Es decir, tuvimos presente esta idea, pero la mayoría de veces hacemos análisis y entendemos los problemas que afrontan los niños basándonos en el análisis y así desarrollamos los programas. pero no es exactamente cuando implicamos a los niños en el desarrollo de los proyectos y programas. No obstante, sí que hacemos la pre-evaluación de no presentes a los niños, haciendo las preguntas correctas, los implicamos y luego cuando lo aplicamos participan del proceso de evaluación. Entonces yo diría que para la COVID resultó más fácil implicarlos porque una población que no se desplazaba, una población estática y también una crisis humanitaria relacionada con la salud. Pero con respecto a una situación de conflicto u otras crisis en que las personas se trasladan de un lugar a otro, siempre se dice que tenemos que implicar a los niños en la planificación y la aplicación de los programas humanitarios. y otros sectores dicen que no, no puede ser porque son emergencias de evolución rápida y no es posible. Y estaba pensando que, en mi opinión y dada mi experiencia, depende del tipo de emergencia y del nivel de implicación importante de los niños. Pero en algunas situaciones de emergencia no es posible porque correría un riesgo si los implicáramos y al final no acometeríamos el propósito por el cual necesitaríamos una participación significativa de los niños y niñas. Parece que se terminó el tiempo en las salas paralelas. Quizá espero que haya habido unas buenas conversaciones entabladas y luego ya podamos hablar de todo ello en el pleno. Tuvimos a un grupo muy amplio y un punto de vista más amplio sin centrarnos en un sector en particular. Entonces, ¿hay algún ejemplo que podamos recoger de algunas de las salas? ¿Alguien quiere presentarse voluntario? Nosotros podemos hacer de voluntarios. Pues ha sido muy interesante y creo que en general hubo un buen acuerdo sobre los actores de gestión y coordinación de campamentos. Hay que tener en cuenta a los niños en la protección de la infancia. Empezamos con un debate interesante acerca de la confusión con respecto a la protección de la infancia, gestión y coordinación de campamentos, qué significa todo ello, quién es responsable, si tienen que dirigirse a la dirección de los campamentos o no, y también el aspecto técnico de la planificación que dependiendo del contexto y también dependiendo de la organización pues se trata de refugios para los niños, otras veces se trata más bien de gestión y coordinación de los campamentos, también aspectos técnicos de las personas que ocupan de los aspectos físicos en los centros. quizá no conozcan esas inquietudes de protección de la infancia. Entonces, ¿cómo se puede trasladar esa pericia técnica al principio y también durante toda la gestión y operación del campamento? ¿Alguien más de la sala de gestión y coordinación de los campamentos? ¿Alguien más desea intervenir? No, no hemos tenido tiempo de hablar de la segunda pregunta aunque ha sido un debate muy interesante así que espero que podamos mantenerlo si tenemos los contactos de todas así que podremos hacerlo. ¿Jane o Nuryan quieren hablar? David ¿Quieren decir lo que ha comentado? Para el grupo de sanidad era un grupo muy pequeño y hemos tenido una conversación muy intensa para mí lo más interesante ha sido que las personas perciben que el sector de sanidad es muy técnico y desde desde el punto de vista de los actores de protección infantil hay pocas oportunidades de integrarlo por lo menos así es como se percibe pero como no hemos tenido tiempo para hablar de la segunda pregunta no he podido explicar lo que yo creo que es importante integrar o donde están las carencias o digamos los puntos de entrada para que nosotros podamos integrar la protección infantil en la sanidad como los compañeros pueden añadir los compañeros de la discusión del debate sobre sanidad añadir algo nariyan quiere darnos un par de puntos de entrada creo que para el tema de sanidad es un sector en el que tenemos interacción con los niños incluso antes de que nacan proporcionamos asistencia previa al nacimiento para las madres embarazadas y puede ser un punto de entrada para educar a los padres también tenemos servicios en instalaciones atención primaria secundaria y también tenemos intervenciones sanitarias en la comunidad donde creo que sería que creo que serían buenas plataformas para integrar la protección infantil en la prestación de servicios sanitarios me hubiera gustado tener más tiempo para comentar con mis compañeros porque estábamos digamos entrando en una en una conversación muy interesante podemos ponerles juntarles de nuevo y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas quiere decir alguien de algunos de los grupos algo si desde el punto de vista de la seguridad alimentaria Johanna son colegas de protección infantil y lo que surgió es que es difícil saber lo que no se sabe es algo parecido a la comprensión digamos de la cuestión de sanidad cuáles son las intervenciones o las modalidades que están utilizando otros sectores y como actores de protección infantil qué importancia tiene estar familiarizados con esto para saber cuáles son los mejores puntos de entrada cómo apoyar a los niños más vulnerables que se enfrentan a cuestiones de inseguridad alimentaria todavía veo que se están rellenando los jambos y he visto que se por ejemplo una opción de proporcionar ayuda económica y por ejemplo en efectivo además de bonos así que hay que entender cuáles son los puntos de entradas yo creo que esto es el comienzo de una conversación muy interesante en la cuestión de educación nos ha pedido que seamos muy claros y brutos y sinceros creo que hemos sido muy sinceros desde el principio y esencialmente los compañeros de protección infantil les preocupaba que los profesores no les dan la suficiente importancia y a estos les preocupa que los los profesores tienen otras responsabilidades aparte de la protección infantil es decir enseñar la docencia en sí así que ha sido un comentario muy astuto por ejemplo que esto refleja el hecho de que muchos sistemas no tienen recursos necesarios porque porque los profesores quieren tomarse en serio la protección infantil y en el sistema todos entienden que los profesores tienen otras responsabilidades más amplias así que lo que estamos viendo es que los sistemas necesitan más recursos para que los niños estén protegidos y puedan aprender con de forma eficaz la otra cuestión que se mencionó y que abarca esto es que es importante hablar de la salud mental de los profesores y no solo de los alumnos esto creo que es algo que se suele se suele ignorar o se suele olvidar gracias David me alegro de que haya sido sincero y en cierto modo brutal y en el grupo principal uno de los participantes comentó el reto de la participación de los niños en operaciones humanitarias esto es algo que lo que abordamos en qué en qué medida hay que involucrar a los niños cuando es seguro hacerlo y cuando no hay que ser sinceros con respecto a lo que no sabemos y en otros sectores cuando piden que participen más los niños hay que tener orientación directrices sobre cómo hacerlo lo podemos hacer de determinada manera con este grupo de niños en concreto y quizás sea necesario permitir que esto evolucione en una situación en la que el contexto cambia gracias por esto veremos cómo podemos continuar esta conversación fuera de este foro después habrá preguntas y respuestas y si tienen alguna díganlo por favor también pueden hacer las preguntas en el chat en el grupo de chat no les he preguntado se me ha olvidado preguntarles cosas a ustedes sobre quiénes son y así que vamos a iniciar la encuesta inicial para saber de qué sectores proceden cada uno y en qué sectores han trabajado y las respuestas son educación sanidad coordinación y gestión de campamentos le pido disculpas porque falta la seguridad alimentaria y otros sectores o multisectorial esto incluye la seguridad alimentaria of course la cuestión del agua higiene y demás etcétera no hay muchos participantes que hayan respondido todavía pero vamos a mostrar la siguiente diapositiva y vamos a pasar a la a una presentación específica sobre seguridad alimentaria si es otro sector distinto pueden poner otro puedo ver según las respuestas hasta ahora que tenemos el 20% en educación el 10% en sanidad dice que no hay nadie en gestión y coordinación de campamentos pero bueno desaparecido había otros sectores que eran la mayoría de protección infantil y otros sectores queríamos hablar un poco de los datos o pruebas revisiones análisis de datos y lo que estamos aprendiendo para tener una comprensión común o plataforma o lenguaje común con respecto a las carencias en las que tenemos que centrarnos estoy encantada de darle la palabra a mi colega Jan Foon que trabaja para Plan International y lleva trabajando con el grupo temático de seguridad alimentaria en una revisión de datos de trabajo entre protección infantil y seguridad alimentaria así que quiero darle la palabra gracias Joana gracias por la oportunidad de aprender de todos sobre cómo trabajar de forma intersectorial lo que funciona y cuáles son los retos tenemos mucho interés en esto con el área de responsabilidad de Plan International queremos llegar a la colaboración y promover la colaboración entre los grupos temáticos de protección infantil y seguridad alimentaria y como hemos dicho hemos tenido el apoyo del grupo temático de seguridad alimentaria mundial nuestro objetivo es aunar actores de protección infantil y seguridad alimentaria para identificar cómo pueden fortalecer ambos sectores la programación integrada cómo proporcionar asistencia y también documentar las buenas prácticas analizar lo que está funcionando a través de casos prácticos todavía estoy en la primera diapositiva pensamos que el primer paso para esta iniciativa debería ser revisar los datos que hay cómo cómo y de qué manera están vinculadas estas dos cosas tenemos muchos datos digamos anecdóticos hemos oído y y visto a través de nuestro trabajo pero que digamos qué pruebas tenemos se trataba de generar o de crear las bases y a medida que voy por mi presentación me gustaría conocer la opinión de los participantes si hay algo que les recuerde o les suene a la experiencia que tienen respecto a la protección infantil y la seguridad alimentaria o si hay algo que quizá hayamos olvidado analizamos los artículos académicos y hablamos con actores sobre seguridad alimentaria y protección y de esto quiero resaltar cinco aspectos así que por favor siguiente diapositiva la primera conclusión es que la experiencia de seguridad alimentaria que tienen los niños son específicas y diferentes son diferentes de las de los adultos y de otros niños quizá esto parezca muy obvio pero no se suele reconocer y puede ser realmente importante la edad de los niños el sexo la etapa de desarrollo y el estado que tiene el estatus que tiene dentro de las familias esto afecta esto afecta a la manera en la que les afecta la seguridad o inseguridad alimentaria las niñas y los niños desempeñan un papel fundamental desempeñan papeles muy importantes en la producción y el acceso y uso de alimentos y les afecta la inseguridad alimentaria directamente es posible que tengan la responsabilidad de preparar la comida para toda la familia quizá tengan que saltarse algunas comidas para que los hermanos más pequeños puedan comer o para que sus cuidadores o padres puedan buscar trabajo o alimentos o se vean forzados a no ir al colegio y la preparación de la comida puede suponer ir a recoger madera o preparar muchas cosas los niños adolescentes también desempeñan un papel importante en la producción alimentaria de las familias cultivando animales etcétera también hemos visto datos de que niños más pequeños se les da más protección los hermanos mayores de estos lo hacen en un estudio los niños notificaron una menor inseguridad alimentaria que los adultos que vivían en la misma en el mismo núcleo familiar lo que indicaba que estaban mejor protegidos pero en el mismo estudio se concluyó que los niños categorizados como huérfanos era el único grupo de niños para los que esto no coincidía es decir no tenían la protección de la seguridad alimentaria así que los niños incluso del mismo núcleo familiar pueden tener experiencias distintas la segunda conclusión que para mí es muy importante es la del vínculo entre la inseguridad alimentaria y la salud mental y no solamente entre los niños sino sus cuidadores en la revisión de datos sobre esto se concluyó que la inseguridad alimentaria estaba asociada a una peor incidencia de salud mental entre niños y adultos las condiciones como la tristeza la vergüenza el estrés etcétera en países de renta media y baja esta inseguridad alimentaria supone el triple de probabilidades de sufrir depresión y ansiedad y sabemos que esto afecta directamente a la capacidad de los cuidadores de cuidar de sus hijos vimos esto que en distintos contextos los niños describen la seguridad alimentaria como tener comida suficiente o tener una dieta diversa y esto se ha asociado con tener una buena vida en contraste con los contextos de crisis humanitarias donde la comida es escasa los niños notificaban el estrés tristeza y vergüenza y esto establece el vínculo de la inseguridad alimentaria con un aumento de la tensión en la familia y la relación entre los cuidadores y los hijos y en algunos entornos también está asociado con un aumento de la experiencia de los niños de la violencia en algunas unidades familiares en Burkina Faso por ejemplo vieron que en las épocas de carencia o escasez de comidas las madres también notificaron una mayor ansiedad y también el enfado dirigido a sus hijos así que hay una relación muy fuerte entre la inseguridad alimentaria la salud mental y el bienestar psicosocial esto es muy relevante teniendo en cuenta que sabemos que la pandemia de la COVID-19 también ha empeorado la seguridad alimentaria y también la salud mental la tercera conclusión tiene que ver con los mecanismos de defensa o supervivencia negativos esto es algo con lo que quizás estemos familiarizados muchos en la siguiente diapositiva vemos como la inseguridad alimentaria puede dar lugar a a riesgos de protección infantil como el matrimonio infantil y la inseguridad alimentaria y tener una boca menos que alimentar puede ser uno de los factores impulsores por ejemplo la falta de otros servicios y oportunidades por ejemplo en contextos de desastres recurrentes la familia se ha notificado casar a sus hijas para evitar o porque creen que van a perder sus hogares y sus medios de vida debido a desastres naturales mis colegas presentaron un estudio anteriormente hoy en las zonas con inseguridad alimentaria como Zimbabue en la que vieron que esta era uno de los factores que afectaba la experiencia del matrimonio en niñas adolescentes no sé si me pregunto si se podría pasar a la diapositiva siguiente otro mecanismo negativo de defensa era el de la explotación sexual sobre todo para las niñas adolescentes es decir el sexo a cambio de comida o de dinero para comida los niños y adolescentes dijeron que el pasar hambre hacía que las niñas adolescentes tuvieran mayor riesgo hay otras como el trabajo infantil explotación sexual violencia sexual incluso la contratación por parte de grupos y fuerzas armadas la inseguridad alimentaria se considera un socio íntimo de la violencia también hay un vínculo entre la inseguridad alimentaria y la violencia y el acoso así que hay muchas cosas que afectan a esto esto ni siquiera incluye los posibles riesgos de de la programación de seguridad alimentaria en sí los posibles riesgos como el abuso de la explotación sexual separación de las familias la desatención etcétera y la cuarta conclusión que quería resaltar en la siguiente diapositiva les pido disculpas porque el formato no se ve bien es este ciclo que se perpetúa entre la inseguridad alimentaria y la protección infantil en algunos casos el vínculo está muy claro por ejemplo en el caso del matrimonio infantil sabemos que una de cada cinco niñas que se casan antes de 18 años las niñas adolescentes casadas se pueden encontrar en situaciones muy difíciles y algunos dijeron que habían sufrido maltrato bien por la familia política o por ejemplo se les ha negado el acceso a comida y muchas niñas pueden enfrentarse a retos a la hora de promover el acceso a comida para ellos e incluso posiblemente para sus hijos y tampoco tienen conocimientos sobre la nutrición y la seguridad alimentaria sabemos que las niñas que se casan más pronto tienen tasas más altas de anemia y desnutrición y los niños que son hijos de madres adolescentes también tienen una mayor probabilidad de tener un estatus de nutrición peor esto también puede tener un impacto importante sobre el desastre cerebro lo cual socava su preparación para ir al colegio los logros académicos etcétera así que esto tiene un impacto a largo plazo que de los riesgos que experimentan los hijos derivados de la inseguridad alimentaria esto también puede aumentar el riesgo de inseguridad alimentaria en la sala paralela se dijo que a pesar de los hallazgos sobre la crisis alimentaria y las respuestas se pasaron por alto las experiencias y las voces de los niños y niñas y averiguamos que los niños no suelen ser consultados o no se les pregunta sobre cómo la crisis alimentaria repercute en ellos pero siguen siendo uno de los grupos más moderables y hay hallazgos de pocos estudios sobre contextos humanitarios que versaban sobre el impacto de la inseguridad alimentaria en los niños creo que la cuestión de que uno de los compañeros o una de las compañeras solo escuché una parte y pido disculpas pero quizá hablaba de la capacidad de consultar a los niños los riesgos en potencia que también es algo que plantean los actores de la seguridad alimentaria con los que hablamos entonces también hay que entender nuestras propias capacidades como actores de la protección de la infancia para respaldar a los actores de seguridad alimentaria a fin de consultar mejor a los niños y para que lo hagan de una manera segura creo que en cierto modo este principal hallazgo también está relacionado con el hecho de que la protección de los actores de la seguridad alimentaria y la protección de la infancia que deseaban colaborar vemos ejemplos de prácticas prometedoras y es un recorrido por los actores con los que hablamos de que hay un vínculo importante pero operar en diferentes sectores sigue siendo algo que es bastante propio de la protección de la infancia y la seguridad alimentaria estos son los principales hallazgos y para concluir me gustaría preguntar qué implica para nosotros si podemos recopilar evidencias sobre cómo la seguridad alimentaria repercute en la protección de la infancia esto me lleva a la pregunta planteada por Joana al principio es decir como actores humanitarios cómo podemos colaborar de manera eficaz y es algo que trabajaremos más a través y durante esta iniciativa el informe mundial sobre la crisis alimentaria habló de más de 190.000 personas estaban sometidas a seguridad alimentaria la hambruna mundial sigue en aumento y esto repercutirá más en el bienestar la protección de la infancia y hay un vínculo y lo vemos al examinar las evidencias recopiladas entonces cómo podemos colaborar mejor y qué es lo que supone y en la práctica puede significar muchas cosas anificar conjuntamente las respuestas asegurarnos de que la seguridad alimentaria y la protección de la infancia se incluyen en la programación tenemos que intentar colaborar para desarrollar criterios de vulnerabilidad conjuntos también con vías rutas de derivación conjuntas también mitigando los riesgos en la programación de la seguridad alimentaria y también el examen de las evidencias que publicaremos en los próximos meses establecer algunas recomendaciones para los actores de protección de la infancia y seguridad alimentaria también para ver algunos riesgos asociados a la protección de la infancia espero que conectaréis el resto de la iniciativa que operará con diferentes clusters en Nigeria en la República Centroafricana y en Sudán del Sur para ver qué es lo que funciona y lo que es factible dentro de esa posible colaboración muchas gracias a todos por escucharme espero no haberme excedido y ahora le devuelvo la palabra a Johanna para que prosiga con el resto de la sesión de hoy gracias Jan por la estupenda presentación y por toda la labor desempeñada a fin de producir este informe de investigación para estos sectores como decía veremos lo que ocurre cuando salga el informe y las acciones que se deriven del mismo y seguramente habrá muchas preguntas para usted en el chat y ahora pasaremos a una sesión a un turno de rugos y preguntas con los panelistas pero antes vamos a saber más sobre ustedes sobre los miembros del público así que vamos a lanzar la segunda encuesta preguntándoles sobre si tienen experiencia o no llevando a cabo por ejemplo un programa conjunto o integrado si participaron un proyecto que integra la protección de la infancia en otro sector sí o no si responden que sí no sé en el chat deben informarnos a través del chat de qué otro sector se trata los sectores que han conseguido conjugar en definitiva la mayoría están aquí porque tienen experiencia integrando la protección de la infancia en otro sector o han estado en un sector en que integraron la protección de la infancia lo que está muy bien entonces deberíamos aprovechar su experiencia a medida que avancemos en la siguiente parte de la sesión que es el turno de los preguntas tenemos preguntas ya preparadas pero si tienen algunas preguntas siéntase libertad de plantearlas a través del chat y si tienen respuestas a las preguntas que iré formulando a los panelistas y desean compartirlo pues también aprovechen para responder a través del chat y Stephanie si puede ser presta atención a las preguntas quizá tengamos tiempo de lanzar esas preguntas quizá podamos hacer una o dos preguntas en el chat la primera pregunta que tengo nos lleva al comienzo es decir entender todo en común un lenguaje en común de lo que estamos haciendo dentro del sector sabemos que la educación y la protección de la infancia ya llevan un tiempo entre nosotros durante décadas tenemos el mandato de colaborar y trabajar ahora con los niños pero también ahora con iniciativas más específicas entra la alianza y otras orientaciones entonces la pregunta para David pero también para Agnés de CCCM ¿cuáles son las lecciones que los actores de la protección de la infancia y otros profesionales humanitarios que pudieran aprender del proceso de encontrar un lenguaje común y un entendimiento en común entre los sectores? ¿cuáles son las lecciones y va a empezar con preguntas fáciles ¿no? ha ido al grano por lo que veo hay que encontrar la respuesta de cómo conseguir que las respuestas humanitarias sean mejores en general inmediatamente me pide que hable de ello pero Stephanie tiene razón ¿no? y usted tiene razón siempre pensé que la educación y soy educado pero piense siempre pensé que la educación existe la importancia del trabajo intersectorial porque revista una gran importancia un niño que pasa hambre un niño que está enfermo que tiene miedo no puede aprender y sin duda es fundamental en toda mi carrera como educador he insistido la importancia del trabajo entre los distintos sectores y creo que es una cuestión lingüística sí en parte pero es más bien una cuestión cultural es más bien una cuestión de entender que los niños y niñas son seres holísticos que existen en el mundo que los niños no son objetos con los que interactuamos son personas seres vivos con todas sus complejidades con todas esas dificultades que implica por lo tanto requiere que nosotros en cualquiera de los sectores debemos pensar en los niños como seres holísticos y por las razones expuestas anteriormente pues puede resultar muy difícil hacerlo porque tenemos unos recursos limitados y no se trata del dinero a veces el dinero es el menor problema sino que se trata de la pericia del espacio del tiempo necesarios apoyo gubernamental también las distracciones del día a día como expertos técnicos que tenemos que alimentar las bestias burocráticas en nuestras organizaciones es decir no es una solución fácil no existe una solución fácil pero sí que nos instaría a todos a seguir pensando a los niños como seres como individuos como sujetos porque si lo hacemos muchos de los problemas que intentamos afrontar podremos afrontarlos correctamente no creo haber respondido a la pregunta pero creo que era importante decirlo muy buena respuesta y algo que tenemos que tener presente muy presente porque nos puede ayudar al operar en diferentes sectores que no ven a los niños como mandato directo quizá sea el caso de CCM de gestión y coordinación de los campamentos sí sí no muchas gracias por la pregunta y volveré a la cuestión lingüística y hablarse lenguaje común sobre todo para los sectores que no ven la percepción de la infancia como algo que pertenece a su mandato y ya mencionó algunos ejemplos interesantes en materia del co-desarrollo de orientaciones y herramientas entre los actores de la gestión y coordinación de campamentos y protección de la infancia participar en el examen de las normas de gestión entonces participamos en el examen de las normas de protección de la infancia de CCM para asegurarnos de que todo apelaba también a las personas que se ocupan de la gestión y coordinación de los campamentos porque los enfoques pueden ser diferentes voy a brindar un ejemplo para ilustrarlo a menos de los actores humanitarios utilizamos el ciclo HPC para desarrollar orientaciones y herramientas y eso lo hacemos con los de CCM los perderemos por el camino rápidamente porque somos conscientes de ello pero normalmente tenemos nuestros propios ciclos que es la ciclo de gestión y coordinación de los campamentos empezamos con la configuración la preparación previa y luego pasamos al mantenimiento de los campamentos y a la capa de cierre este es un ejemplo del marco al que recurrimos nosotros como gestores de campamentos y que también debemos utilizar para generalizar e integrar la protección de la infancia en las distintas fases es un ejemplo de cómo el lenguaje es importante para asegurarnos de que nos entendemos los unos a los otros en todo momento y que lo que hacemos es pertinente y que ambas partes lo entienden adelante pueden seguir gracias Agnes un ejemplo muy claro de que tenemos que tenerlos los unos a los otros y cómo desarrollamos los métodos de colaboración vamos a ver las respuestas sobre cosas que ya funcionaron momentos en que bueno mencionaron cuando comentar las normas mínimas cómo una práctica le funcionó bien como expuso Agnes pero quizá pasemos ahora a David en materia de su realidad quizá Jan podría hablar de algunas prácticas prometedoras y también sé que Kate también habló de las prácticas prometedoras en la gestión de los campamentos pero quizá mejor empezar primero por Jan sí, claro en el examen de evidencias encontré unos ejemplos interesantes que vinculaban los programas de la su realidad y el refuerzo familiar en una evaluación del programa averiguamos que cuando la asistencia alimentaria se acoplaba al refuerzo familiar a medida de intervenciones como por ejemplo la paternidad positiva no solo aumentaba la seguridad alimentaria de la familia sino que también reducía la exposición de los niños a la violencia en esas mismas familias y eso se ve complementado por otro estudio que también encontró de manera semejante que los que eran formados en por ejemplo en agricultura y con programas de paternidad había aquí una reducción en el abuso maltrato de los niños en comparación con los que solo reciben una formación sobre paternidad por ejemplo entonces creo que hay evidencias crecientes y emocionantes de que cuando reunimos las intervenciones en materia suplementaria y protección de la infancia cuando lo conjugamos podemos ver podemos tener un mayor impacto y una formación más efectiva y en mi opinión es interesante sobre todo pensando en las consecuencias en la salud mental en las relaciones entre los niños y los cuidadores que también aparecieron en las evidencias es un ámbito que debes explorar sobre cómo la salud alimentaria y la protección de la infancia se pueden complementar y pueden solaparse la una con la otra ¿Johanna desea que intervenga? Sí, adelante voy a hablar de algo que se nos plantó aquí en Ucrania como serán conscientes hay una crisis de salud mental en Ucrania sobre todo entre los niños y niñas que se han visto vacinados en un conflicto en un conflicto que ahora son refugiados niños que están viendo las redes sociales o la televisión escuchando la radio pues ven lo que está ocurriendo en Ucrania hay una crisis de salud mental en definitiva y también sobre todo un punto de estrés a partir de septiembre porque por primera vez en un par de años muchos profesores estarán cara a cara con los niños y los profesores como decíamos antes tendrán problemas de salud mental cuando estén con los niños y los estudiantes también tendrán problemas de salud mental además el gobierno ucraniano también ha introducido un enfoque de educación está pasando intentando pasar de una pedagogía anticuada a una pedagogía centrada en los niños aprendizaje de entrada en los niños para ir avanzando año tras año y los profesores nos dicen que las cuestiones de la nueva pedagogía y también las cuestiones de la salud mental las cuestiones de la protección de la infancia pues que les parecen grandes desafíos que tienen unos problemas han recibido mucha formación en línea y que les resulta bastante difícil entonces estuvimos hablando con el ministerio con muchos homólogos del ministerio que están llevando a cabo esta iniciativa los cinclos de aprendizaje de los profesores para que los profesores hablen entre ellos sobre la pedagogía y también sobre los problemas de salud mental así se reúnen periódicamente y piensan en la pedagogía de los niños en las cuestiones de la salud mental porque sabemos que ambas cosas están correlacionadas y también será así una intervención sostenible porque cuando ya esté en funcionamiento pues seguiremos con ello porque confiamos en que les parecerá útil y provechoso a los profesores esto por ejemplo es algo muy inmediato y práctico un ejemplo muy claro de lo que estamos haciendo en la actualidad sobre el terreno en Ucrania y en mi opinión se está haciendo en otras partes creo que no es la primera vez que se hace algo así pero creo que es un muy buen ejemplo de esa labor intersectorial se plantean las cuestiones de la educación y de la protección de la infancia porque los niños son sujetos son personas y porque lo estamos enfocando todo desde un punto a vista holístico muchas gracias gracias ¿quiere decir algo al respecto? sí claro creo que pensando en todo ello me viene a la cabeza muchas consideraciones desde el punto de vista de la gestión de los campamentos y la protección de la infancia es un sector muy técnico y hay mucho más trabajo que se hace mucho más trabajo de lo que pensaríamos y los aspectos lingüísticos nos ayudan mucho pensando en CSM la gestión y la protección de los campamentos también la coordinación de los servicios la utilización de los servicios pero también se refiere a la implicación participación de la comunidad la comunicación y la relación de cuentas de la comunidad y los distintos ciclos asociados y todo bueno depende de la respuesta de quien sea el responsable de la aplicación algunos ejemplos interesantes es a nivel de los campos y desde el punto de vista operativo tienen que ver con la participación sobre todo en el propio entorno en los espacios físicos y un ejemplo ha sido una aplicación en la categoría participativa de los niños con actores de gestión de los campamentos trabajando con los niños haciendo categoría física del espacio del campamento de cómo los niños utilizan el espacio donde se sienten seguros o donde están las zonas inseguras para la gestión de los campamentos y no solo se ocupan los responsables de la protección de la infancia así se logran cambios en el campamento utilizan por ejemplo una vía y otra vía si se sienten inseguros en un puente por ejemplo y hay una integración de ese trabajo conjunto entre la gestión del campamento y la protección de la infancia y ahí vimos resultados más inmediatos gracias a los actores de protección de la infancia y también con los gestores de los campamentos hay un aspecto de coordinación hay que aplicar a otros actores también los de agua sanamiento por ejemplo higiene y creo que habría más ejemplos y si aplicamos una persona de SSM quizá no piensen que se trata de la protección de la infancia el lenguaje de la protección de la infancia que se elabora en estos documentos pues también nos lleva a estas muy buenas prácticas que se pueden llevar a cabo fenomenal muchas gracias Agnes y David por todas estas cuestiones tan prácticas y ya también señaló en el chat que nos vemos como muy técnicos y que no podemos encontrar un espacio común o un punto de entrada o para entendernos cuando de hecho cuando simplificamos el lenguaje y los tecnicismos vemos que hay muchas maneras en las que podemos proteger mejor a los niños pelar mejor por ellos o promover por ejemplo un mejor uso de los campamentos de una manera más segura más equitativa muy bien se menciona la palabra donante y es una palabra importante entonces mañana tenemos una sesión que versará sobre la seguridad alimentaria y sobre la protección de la infancia y las cuestiones de los donantes si les interesa este tema pues les recomiendo esta sesión de mañana y se trata de romper las maneras en las que operamos ese bien es el título entonces entre los presentes quien se dedica a la salud y a la seguridad alimentaria pues quizá haya nuevos donantes unas maneras de hablar con los donantes para adoptar un enfoque más colaborativo quizá puedo empezar por Nureyan adelante si por supuesto para implementar la programación se necesita financiación y hay que coordinarse con los donantes y muchos donantes humanitarios son multisector como VHS ECO etcétera están intentando defender programas holísticos lo que hace que suponga que haya que integrar la protección infantil en otros sectores por ejemplo en Coneco hemos podido integrar nutrición en la cuestión del agua saneamiento higiene etcétera en la prestación de servicios sanitarios y después hemos trabajado con el sector de protección infantil para integrar esta en la prestación de servicios sanitarios así que esa es la cuestión de donde nos quieren integrar la protección la protección es uno de los sectores más importantes que quieren integrar en otros con lo que creo que tenemos la oportunidad de integrar la protección en la prestación de servicios sanitarios y con los donantes que no son digamos muy sensibles a esto creo que es nuestro deber educarlos para que entiendan la importancia de integrar la protección infantil en la sanidad la nutrición y en otros otros sectores porque es importante tener una prestación de servicios más holística para los niños creo que es nuestro deber educarlos y lo dejo aquí si creo que la seguridad alimentaria similar a lo que ya he mencionado hay donantes y tenemos muchos ejemplos positivos en los que los donantes están abiertos a financiar a otros o varios sectores pero he tenido dificultades para encontrar ejemplos de programación que integre seguridad alimentaria y protección infantil en la que se miran ambos resultados quizá en otros quizá no esté por ahí sí que hablé con alguien que mencionó un donante que les estaba pidiendo que rindieran cuentas para les pedía que especificara cómo se coordinara la protección infantil que estoy financiando de una manera cómo se vincula con la seguridad alimentaria y yo pensé que esto era algo realmente importante tenía un ejemplo de alguien que puso en común esto cuando intentaron proponer a un donante que trabajaba tanto como en protección infantil como en seguridad alimentaria estos no se le puede hacer porque el donante pensó que esto reduciría el aumento el número total de beneficiarios porque estos serían se solaparían así que generar los datos y hacer defensa ante los donantes creo que ayudaría a incorporar o a unir ambos programas yo creo que esto es algo esencial para mí a la vez que encontrar distintas maneras de vincularse no se pueden poner todos en una sola conclusión como se puede llegar entre las distintas organizaciones y grupos temáticos si no se puede hacer en una sola en una sola oportunidad de conclusiones gracias a ambos parece que hay personas que necesitamos trabajar para aclararlo y generar los datos que muestren que tanto si es para niños concretos y grupos de niños estos resultados no deben generarse a costa de la gestión de la educación o de otros o el coste de las intervenciones sanitarias o de seguridad alimentaria etcétera no se trata como se ha dicho no se trata sobre todo dinero sino que cuando los donantes dicen vemos vemos el valor de esto nos hace ver cuáles son esas conexiones y nos ayuda a avanzar hacia adelante una última pregunta al grupo y después no sé si hay alguna pregunta que se haya generado en el cuadro de chat rápidamente sabemos que hay muchas lecciones que aprender de otros actores de protección el grupo temático de protección infantil etcétera así que me gustaría saber si hay alguna lección que aprender o que llevarse en la que deberíamos centrarnos en cuanto a la protección infantil Agnes quiero comenzar contigo si gracias gracias por hacer esta pregunta porque para nosotros es importante en el trabajo que hacemos sobre todo en la mitigación de riesgos desde 2015 una cosa interesante es que al principio tuvimos que entender por qué teníamos la gestión y coordinación de campamentos por qué había que hacerlo y tuvimos que dedicar meses para discutir por qué las personas encargadas de este tema son necesarias y tienen un papel que desempeñar tardamos varios meses en acordarlo pero al final dijimos que tenía que ver con una buena programación se trata de buena programación de coordinación y gestión de campamentos como alguien que procede de otro sector para mitigar el riesgo de violencia de género así que creemos que cuando se habla de un idioma en común es cuando podemos avanzar hacia adelante en vez de desarrollar recursos independientes o directrices o materiales de generación de capacidad un enfoque es integrar los temas a los recursos que ya son existentes así que los profesionales de este entorno ya los conocen porque forman parte de su trabajo su tarea diaria así que no es algo nuevo yo creo que esta integración en los recursos de los sectores actuales creo que va a ser muy eficiente y como estamos haciendo ahora invitando o digamos estando al día de los avances tenemos mucho interés en seguir informándonos y tenemos también una sesión en esta en este evento en la integración de la protección infantil para poder hablar el mismo lenguaje y encontrar sinergias y puntos en común que nos ayuden a avanzar hacia adelante otro punto de aprendizaje quizá un tema importante que quería mencionar en el debate es que en los últimos años hemos tenido temas comunes sobre la integración en temas comunes hemos hablado de la inclusión de la discapacidad y otros muchos en un momento dado es importante saber o ver que no podemos abandonar uno de los temas es decir se trata de coger el trabajo que hemos hecho antes integrarlo en lo siguiente y es un enfoque digamos más integral hacia nuestra programación que esté abierta a todas las cuestiones y personas con las que trabajamos en los campamentos digamos que derrumbar estos compartimentos estancos y digamos no separarlos sino aunarlos para poder avanzar muy bien muchas gracias Nurian puedes hablar o quieres hablar del tema de sanidad sí gracias estoy de acuerdo con lo que ha dicho Agnes con que en lugar de tener directrices independientes o autónomas sobre cómo integrar la protección infantil en la sanidad creo que una manera de entrar sería ver las directrices que ya están insistentes en sanidad y ver cómo se puede integrar la protección infantil en esas directrices por ejemplo en forma de un capítulo adicional o unas directrices adicionales a las que ya existen en los documentos o guías técnicas una de las cosas que me vienen a la mente es cuando por ejemplo en cuanto a la comunicación de riesgos yo creo que ha sido una cuestión muy importante en la pandemia de la COVID involucrar a las comunidades y comunicarles el riesgo de la COVID a estas así que creo que también podríamos ver cómo podríamos añadir el aspecto de la protección infantil en la comunidad como uno de estos otro sería cuando analizamos la comunidad sabemos que tenemos gestión de casos de enfermedades infantiles con voluntarios que proporcionan los servicios yo creo que el aspecto de la protección infantil se puede añadir fácilmente a lo que ya están haciendo y cuando vemos la prestación de servicios por instalaciones tenemos la gestión integrada de enfermedades infantiles comunes es decir está como más centrado en la infancia y aquí también se puede incorporar la protección infantil la otra área es la salud reproductiva adolescente por ejemplo para gestionar la prevención y eso también se puede integrar y una otra cosa que quería añadir en cuanto a la violencia a la protección de la violencia de género es algo que se ha convertido en algo más centrado digamos en los últimos cinco años hemos hemos hecho muchas revisiones de datos y tenemos políticas buenas políticas a nivel global se publicó se diseminó la información y por lo que todo el mundo era consciente de esta así que quizá aquí podemos aprender de este éxito el éxito de tener políticas respaldadas por herramientas prácticas pequeñas y también respaldadas por donantes quizá también estos puedan apoyar o respaldar la integración de la protección infantil en todos los sectores principales de acuerdo muchas gracias son muchas ideas muy concretas y buenas para todos me gustaría poder contar con las diapositivas de nuevo había una pregunta sobre cuáles son los obstáculos no sé si quieren responder a esto en el chat específicamente o le diría que hay que pensar el contrario es decir no estamos haciendo lo suficiente de ciertas cosas vamos a volver a la presentación por favor para terminar en los próximos tres o cuatro minutos lo que quiero lo que quiero decirles es la llamada a la acción el objetivo estratégico de colaborar entre los sectores aquí están los siete pasos que ha concebido el grupo de trabajo en nuestra iniciativa del marco intersectorial la primera es la comprensión común hablan de en un idioma sencillo y común tener una cultura como ha dicho David tener que significa un enfoque sensible a la protección infantil también derribar nuestros compartimentos estancos aunque son técnicas áreas técnicas tenemos muchos aspectos comunes incluso sobre todo si pensamos en familias y niños concretos y qué decir de las competencias creo que ya se ha dicho si hablamos de las competencias básicas comunes que tenemos que tener dependiendo si estamos en seguridad alimentaria en agua saneamiento etcétera es entender los objetivos comunes las normas no sé si tengo que decir nada más dado que procedo del grupo de trabajo de normas mínimas se ha hablado mucho sobre herramientas en el grupo y de integrar las herramientas existentes y no crear otras nuevas son herramientas prácticas para trabajar juntos ya va a estar trabajado en esto en los tres entornos en los que ha mencionado para probar diferentes diferentes cosas trabajando en la iniciativa entre sectores por ejemplo tenemos este enfoque de revisión conjunta y por supuesto nuestros colegas de EIE y de la alianza las directrices sobre educación que se publicarán y se convertirán en la norma básica el siguiente círculo tiene que ver con la investigación y los datos aquí ya han hablado del trabajo que se ha hecho para extraer desde los actores de seguridad alimentaria y protección infantil lo que aprendemos lo que aprendemos sobre cómo trabajamos tener definiciones indicadores mediciones de bienestar infantil que son todas estas cosas en las que trabajan estos dos sectores juntos y pueden ampliar las otros y por último en nuestra llamada a la acción está tener el tiempo suficiente para tener para realizar promoción o defensa común es decir tener tiempo suficiente para trabajar juntos no se trata solo del dinero sino de tener espacio es decir tiempo tiempo para trabajar juntos desde la fase de evaluación y mañana en la sesión de seguridad alimentaria dos colegas hablarán sobre el análisis conjunto para poder tener la misma comprensión desde el principio vamos a pensar en cómo podemos defender de forma conjunta y para terminar esta sesión ha sido estupenda y la siguiente también después de esta sesión habrá una sesión de infografía cuando se marchen de esta les sugiero que vayan a esta si están buscando más recursos para trabajar de forma transversal hay distintos recursos a los que pueden acceder en vídeo en materiales escritos imágenes etcétera pueden ver que hay una página para trabajar entre de forma intersectorial en la en el sitio web de la alianza en cuatro idiomas y como vemos los los en el pilar cuatro entonces se trata de esto de trabajar entre sectores es fácil de leer y fácil de absorber creo que con esto si vamos a la última diapositiva veremos que un recordatorio de lo que tendamos a hacer que es mejorar los resultados para los niños donde se ponen en práctica la protección y el bienestar como compromiso esencial por parte de todos los actores humanitarios y en todos los sectores con esto les quiero dar las gracias a todos los panelistas y a todos los participantes de este panel esperamos poder seguir en contacto de forma individual y como grupo y les invitamos a que den su feedback o sus comentarios sobre la sesión rellenando el enlace del chat y les veremos en la próxima sesión que quede hoy y mañana gracias a todos y adiós suscríbete